Hey muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de mi canal y bienvenidos a un nuevo gameplay de Orphel en el que os voy a enseñar dos bugs, vale? pero que en uno de ellos ya lo había subido yo anteriormente y este, en concreto, es uno, vale? a ver si me sale a la primera, no me sale, vale? lo tengo que volver a intentar otra vez es en esa esquina, vale? solo que hay que hacerlo de tal forma que tiene que hacerse bien, no? pero no hay que hacerlo tan rápidamente como he intentado hacerlo, vale? hay que hacerlo de tal forma que tiene que seguir bien, si o si este bug ya lo conocéis, es de la escalera vamos a ir por partes, como dijo Jack Estrepador que está al otro lado sabéis que aquí se queda pillado, no? vale, pues la zona segura es aquí, vale? os tenéis que quedar en línea de lo que va siendo, vale? os tenéis que quedar en línea de lo que va siendo la luz esa, no? pero pegado y estar quieto si os quedáis quieto, vale? el carnicero se queda al otro lado corriendo no os va a dar ni nada, así que es un buen sitio y buena zona segura para coger tiempo y hacer que los bots si jugáis con bots tengan tiempo y se pongan a reparar abrir puertas y demás así que es un buen es un buen sitio, vale? está un poquito cerca de lo que va siendo por aquí abajo no me la quiero jugar, no tengo nada para por lo menos coger tiempo así que no me la quiero jugar ahora mismo mucho quiero esperarme un poco si es posible al menos sacar a al guerrilla de aquí venga, vamos, vamos, vamos vale Dios que el ague me ha metido pues vale necesito al carnicero ya tengo lo necesario ok, no se ha oído ni el golpe pues a ver donde estás carnicero vale, está aquí ok, vale venga, sígueme tú tranquilo eso sí me voy a tomar yo ya la bebida tengo granada encima es que te voy a estampar una granada en toda la cabeza vamos, corre, corre, corre vale, perfecto ¿veis? zona segura solo que lo he tenido que hacer a toda la leche este sí que funciona a la primera la otra es un poquito difícil vale como os he dicho os ponéis en línea a la luz y este es la zona segura del bujo de las escaleras vale la llamo así porque es literalmente como está al lado de las escaleras es la zona segura de las escaleras teorías mías así que lo bueno que nos va a dar ¿no? vale os vais tranquilamente os pediráis para abajo y ya está tengo granada así que tengo al menos un poquito de ventaja venga me tengo que entrar para abajo vamos, vamos, vamos 10 metros lo sé es que no tengo nada, tío espero que no se la ha cargado perfecto venga 1 2 3 corre por el amor hermoso ahí está ahí lo veis, ¿no? me tengo que estar moviendo hacia la luz no he probado por ahora si me quedo quieto si, vale no funciona vale, pues os tenéis que mover hacia la luz ¿vale? es que es donde está la esquina del armario ¿vale? como estáis viendo es que ese en la esquinita como habéis visto que se queda ahí ¿no? pues os tenéis que quedar en aproximadamente en esa esquina moviéndoos así se queda ese tarío bueno el carnicero en este caso pues pillado así que a ver si los compañeros se escapan ya que no me van a sacar vamos a apostar de que seguramente escapen no lo creo pero como línea está abriendo es una en verjas es que tiene que tener adiós es que lo sabía es que tiene que tener al carnicero detrás de Gary pues Gary ya está muerto en 3, 2, 1 para ti mi perulo ¡pum! bueno chavales esos son los el nuevo bug con zona segura y la otra zona segura del bug de las escaleras espero que os haya gustado este vídeo un tanto corto 4 minutos bueno 5 minutos porque ahora digo saludos de eso no me voy a escapar así que saludos primero a a Fernegi a Ludin Manolete Raúl Oscar Tadeo Maguetas Sabas Omega Fiona Ingrid Alan Alejandro FXD Charly su canal y dos personas más que no ha cogido notificación pero sí que me lo han pedido que es José Alberto y el panquesito que está más abajo de los comentarios un saludito a todos vosotros ¿vale? si eres nuevo en el canal suscríbete comparte dale un me gusta normalmente ya que me cuesta encontrar estos tipos de bugs ¿vale? tenía por ejemplo tenía afil al rango 22 y mirad como le tengo a este también lo tenía en 15 y lo tengo en 11 así que os pido un me gusta enormemente si no estáis suscritos suscribíos enormemente activad la campanita y si no os notifica pongo publicaciones en YouTube y en Instagram ¿vale? me podéis seguir por redes sociales está todo en la descripción toda la información está ahí así que como he dicho suscribíos enormemente al canal os invito enormemente compartirlo con gente darle un me gusta enormemente y hasta la próxima chao chao y hasta la próxima chao 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 Gracias.